La animal Fiallo rompe el silencio, habla realmente, dice que nunca ha negado a Marciano y que realmente está separada hace tres semanas, luego de los videos que andan circulando en las redes sociales y luego de que la comunicadora Pamela Sued le preguntara si tenía una relación, ella dice abiertamente que no. Luego de esto recibe muchos cuestionamientos, ya que fue vista muy romántica con Marciano y realmente ella dice que no, que ya está soltera y realmente envía un mensaje a todas esas personas que malinterpretan a la farándula especialmente. Vamos a escuchar. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones, escuchemos. Hola a todos. Señores, paso por aquí. Yo ni sé qué voy a decir, o sea, no sé ni siquiera cómo lo voy a decir y lo quiero decir rápido porque la verdad que paso por aquí sin entender por qué uno se ve en este tipo de situaciones pero bueno, nada, fue la vida que uno eligió y es que quiero que hablemos de esto porque muchos de ustedes me han escuchado decir lo que me siguen hace mucho tiempo que la narrativa no se le deja a los malos ni a los malintencionados porque ellos hacen de la narrativa lo que le da la gana y se inventan historias que perduran en el tiempo que no tienen nada que ver con la realidad y yo no voy a permitir que hagan eso con mi verdad nunca siempre y cuando yo pueda defenderla. Así que hablemos de esto. Rápido. Así que decido, como decimos nosotros, matar al gallo en la funda y romper esta narrativa completamente alejada de la realidad porque no voy a permitir que algo que fue muy bonito lo destruyan por views o porque simplemente no hay contenido y estamos arrastrando cosas como arrastramos a un calvo por los pelos, ¿verdad? Y ojo, con esto no critico las páginas de Farándula ni los programas de Farándula porque están haciendo su trabajo. Su trabajo es hablar de lo que está sonando y es lo que es pero muchas veces al hacer su trabajo hacen muchísimo daño y tergiversan la verdad de una forma tan, no sé, tan perfectamente hecho que pues la gente la consume como si fuese una verdad total y no lo es. Entonces nada, empezar por el principio, ¿verdad? Víctor y yo, Marciano, estábamos en una relación hace meses, hace meses. De hecho, uno de los videos que salieron es un video de hace dos meses y pico en Punta Cana lo que pasa es que la gente no relacionó, que no eran el mismo día. Y es una relación que fue muy bonita pero que no soportó la distancia. Como muchos saben, Víctor vive en los Estados Unidos, específicamente en Chicago así que esa relación se terminó por la distancia. Cuando vinieron a salir los videos, lo cual a nosotros realmente nos chocó muchísimo ya esa relación tenía unas tres semanas que se había acabado así que nosotros en ese momento no vimos la necesidad de salir a confirmar ni a negar nada porque era algo muy nuestro y no sentíamos esa necesidad. No sentimos esa necesidad porque somos dos adultos solteros que decidieron estar en una relación y que también decidieron que esa relación iba a terminar entonces no había mucho que explicar y la verdad que a nosotros no nos deja de sorprender que ese tipo de cosas sean noticias que dos gente vieja y que estén saliendo y se estén besando no nos parece la gran noticia pero sí entonces al callar o quizá al no sentir la necesidad de hablar de esto mucha gente quiso tergiversar cosas y hizo cosas muy feas en esta historia en contra de Víctor y la verdad que yo lo detengo aquí lo detengo aquí porque no lo puedo permitir Víctor es una persona maravillosa todo el que conoce a Víctor sabe el tipazo que es el súper papá, el súper amigo, el súper profesional una persona uno A entonces con respecto a lo de la fotito que subí y lo que dije en el programa de Pamela ese programa se grabó antes de que salieran los videos el programa de Pamela Suez es grabado se grabó el lunes pasado y cuando ella me pregunta que si yo tengo a alguien yo digo que estoy soltera porque estoy soltera porque ya esa relación se había terminado yo no estoy hablando mentira yo no estoy negando a nadie yo no negaría a Víctor porque sería una estupidez de mi parte porque vuelvo y repito es un tipazo entonces yo no tengo por qué salir ni a confirmar ni a negar nada pero hago esto porque si no voy a dejar que algunos quieren hacer burla o contenido de decir que yo estoy negando algo o a alguien que no se merece que yo lo niegue y que no lo haría no lo haría así que nada esa es la historia nosotros somos amigos todo súper bien como ustedes pudieron ver no andamos escondidos uno de los videos es en una discoteca en Punta Cana luego en un concierto y así como fuimos a esos sitios fuimos a muchísimos otros sitios también donde mucha gente nos vio y el que me conoce sabe que en los últimos 10 años solamente me han conocido una relación que fue una relación que yo subí a mis redes mi pasada relación y ahora conocen esta porque salieron los videos la gente sabe como yo soy lo privada que soy pero sobre todo que me tomo mucho tiempo para relacionarme con una persona y que si me relaciono con esa persona porque esa persona de verdad que lo vale como fue en el caso de esas dos relaciones así que nada les quiero mucho gracias a tanta tanta gente de los medios que me defendió de verdad que les agradezco muchísimo igual que defendieran a Víctor aunque algunos cuantos quisieron hacer burla y contenido tóxico de toda esta situación muchos, muchos, muchísimos fueron justos, nobles, amorosos y la verdad que les estoy muy agradecida sorprendida quedé con muchos que nos defendieron a los dos que defendieron que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana como seres adultos y solteros y ya después de ahí cualquier opinión formada en banalidades o lo que usted piensa que yo debo hacer o con quien yo debo estar me tiene sin cuidado sin cuidado alguno sin cuidado alguno yo no soy una mujer de precipitarme no soy una mujer de tomar decisiones a la ligera yo sé muy bien lo que yo hago y con quien yo lo hago así que nada un beso bendiciones y para terminar una reflexión para que todos los que quizá criticaron se sorprendieron se alarmaron de que dos personas tan diferentes quizá en algunos sentidos o que vinieran de realidad de diferentes se juntaran pero no diferentes en lo que importa estén juntas vamos a pensar que es que estamos viviendo en un mundo donde las personas se juntan por las razones equivocadas no estamos viendo relaciones que se dan porque la gente conecta en donde tiene que conectar estamos viendo relaciones por conveniencia por banalidades por el ego por quien es bonita quien tiene dinero nada piénsenlo piénsenlo Gracias.